Estoy estudiando Creative Writing for Entertainment. Mi meta con esto es trabajar haciendo guiones, pero para televisión, no películas, ya que lo encuentro más interesante. Y me gustan las historias que continúan, pero uno hace directas constantemente, escribiendo historias, dándole un background al personaje más a fondo. Me di cuenta que quería estudiar esto en mi universidad anterior, cuando tomé una clase de guiones. Estudiar, porque desde pequeña, siempre que me pasaba un problema o tenía una situación, recurrí a alguna serie y me sentía identificada con algún personaje o la historia. Y me gustaba y yo quiero hacer eso mismo para la audiencia, quiero que se sientan identificados y que sepan que no están solos. Gracias por ver el video.